Y así como hay callausicos, existen así como las Lilistelles, en todo el mundo existen, existen quienes, como dice Víctor, nomás hablan porque tienen boca esos hijos del maíz. Tenemos a Javier Meleí en Argentina, una persona que es igualito a los de Vox, igualito a un neoliberal conservador. Bueno, es el claro ejemplo de lo que no se desea en ninguna parte del mundo. Es una persona que ha sido capaz de decir que la gente pobre se muere porque quiere y es pobre porque quiere. Que podrían vender su cuerpo y dijo en una entrevista, córtate un brazo y véndelo y así salvas a tus hijos. La gente pobre no tiene visión, la gente y así se ha expresado horrible, horriblemente del pueblo de Argentina. Este hombre economista no sé dónde sería economista y a mí me importaba mucho que llegara hasta Palacio. Esta clase de comentarios y la opinión de nuestro presidente. ¿Cuál era? Refiriéndose a este hijo del maíz que de verdad incomoda demasiado, calienta y calienta más que escuchar a una Xochitl Galvez, que escuchar porque sabemos que esos padecen de sus facultades mentales. Pero estos hombres sí son apoyados, desgraciadamente, son inyectados por capital de los neoliberales y empresarios ahí mismo en Argentina. Entonces da un poco de miedo porque los sondeos, todos los sondeos dictan que sí, que Javier sería probablemente uno de los candidatos más fuertes ahí mismo en Argentina. A mí me preocupa y es aquí cuando yo digo prendan las alertas rojas, no se copan esta clase de información y dense cuenta cuando viene de personas que sí hacen democracia, que sí velan por el pueblo. Oye, la verdad yo no pensé que Argentina pudiera caer todavía más bajo de lo que ha caído ahora, desde el punto de vista económico, por supuesto, y no hablo en contra del pueblo de Argentina, sino que le ha tocado bailar con la más fea. Y ahora con esto que se está previendo de que pudiera llegar esta persona inefable, esta persona prepotente, es para tratar de desaparecer lo más posible el gobierno en Argentina y darle entrada a los capitales extranjeros, darle entrada a las oligarquías internacionales para que terminen, para que acaben de una vez por todas con la riqueza y con el bienestar del pueblo de Argentina. Ojalá y se pongan las pilas nuestros hermanos argentinos y no permitan que llegue este tipo de parásitos que hacen tanto daño a la política nacional e internacional y y y bueno, traten de cambiar un poco el destino que les espera, ¿no? Pues vamos a escuchar las opiniones de nuestro presidente hoy en conferencia matutina sobre este tipejo. ...que es todo un movimiento, pero este de Argentina, que eso públicamente no lo dicen, pero sí son. Así como Vox en España, que es todo un movimiento. Pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, sobre todo de clase media, conservadores. Incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. ...a ver si me consigues lo de mi ley. Porque muchos, ¿no? Mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace. ...mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que mi ley lo dice porque es un deslenguado. ...pero es igual. Entonces, tengo una amiga, católica, 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 pero al mismo tiempo muy atraída por las ideas nuevas, entre comillas, de mi ley, ...hasta que le mandé, ayer o antier, el video. ¡Qué hombre es! Y ahí se acabó. ...porque se dio cuenta del nivel de intolerancia, ...de falta de respeto de un personaje así. ...todavía me dijo, bueno, dice el presidente de Nicaragua, ...también hizo un cuestionamiento al Papa Francisco muy fuerte, sí, pero no a ese extremo. Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de mi ley sobre el Papa. ...y, bueno, somos libres, ¿no? Pero sí es importante no dejarnos engañar, ...que no nos manipulen, ...que tengamos información. Porque esto que les voy a mostrar, ...estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México. ...el 99% no lo sabe. Porque ni modo que el Reforma va a sacar esto, ...o la prensa conservadora. Entonces, sí es importante informar, orientar constantemente. ¿Ya lo tienen o...? Esperamos. ...es... ...le anunció una entrevista, ¿sí? ...este... ...y ayuda mucho. Pero es también para... ...eh... ...no, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, ...es el representante del maligno en la tierra, ...ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo, ...con todos los desastres que causó, ...y eso va contra las propias sagradas escrituras? ¡Andá! No, pero hay más. Bueno, déjalo ahí. No, 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 es que lo ofende, ...es que hay otra parte. En donde... ...es grosero. Porque eso... ...es la misma entrevista, ¿eh? Nada más que es otro fragmento. ... ... Con todo lo desastre que causó. El Papa, contra las propias sagradas escrituras. ¡Andá! Es decir de frente. Sí, lo voy a decir de frente. ...es el representante del maligno en la tierra, ...ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ...ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social, ...que... ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia, ...la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ...¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo, ...y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia... ¿Eh? ¿Por la censura y esas cosas? ¿Por la censura? No, 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 no. No, 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 no. No es censura. Es... Al contrario, lo que tenemos que tener ...es más información. O sea, no censurar a nadie. Sino... ...que todo esto se difunda, ...que no haya censura. ...porque todo esto se oculta. Y... ...el conservadurismo ...es esto. Esto es el conservadurismo. Nada más que, repito, ...no hay en mi ley ... ...es lo que piensa. Ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas ... que se quedan callados, ...pero son iguales. Iguales. Y entonces, ...es como cuando... ...se decía, ...no, es que los pristas... ...decían los panistas, ¿no? ...son muy corruptos. Ya les he platicado anécdotas sobre eso. Miren que terminaron. Agarrados de la mano. Y sí, ...puede ser, no todos, ...que los pristas sean corruptos. Pero los panistas también. La diferencia es que algunos pristas ...son corruptos cínicos. Y también algunos panistas, ...no todos, ...son corruptos hipócritas. Eso es todo. Y eso, ...antes, ...ahorita ya, ...parejo, ...ve uno, ¿no? A los... Pues bueno, estas fueron las expresiones ...de nuestro presidente ...respecto a Javier Meliel. Meli, perdón. Meli. Este personaje que de verdad ...lo hemos visto más de una vez ...en repudio constante ...hacia el pueblo. Dice que les quiere quitar ...pues el seguro, ...el seguro como sería acá, ...el seguro popular. Les quiere quitar las ayudas ...a mayores. O sea, ...pues prácticamente un... ...un activista neoliberal, ...vamos a llamarle, ...alguien que va en contra ...de todo ayuda popular ...y dice, ...pues es que ...venimos a la tierra ...a hacer dinero ...y a trabajar, ...no sé por qué la gente ...se distrae, ...pues igualita, ...igualita que Xochitl Galvez ...diciendo que ...México es una tierra ...de huevones, ...pues no, ...no dijo que también ...el sur, ...en el sur no, ...no iban a poder ...trabajar ocho horas, ...que ellos no estaban ...acostumbrados ...a trabajar ...horarios laborales ...como se hacen ...en las ciudades, ...como si en el sur ...no hubiera empresas, ...como si en el sur ...no hubiera maquilas, ...como si en el sur ...no hubiera trabajos, ...como si en el sur, ...no, ...no está pero malisísima ...informada ...y también este personaje ...que se nota ...ser prácticamente ...pues lo que es ...un neoliberal ...total ...o sería un representante ...de Pinochet, ...yo les comentaba, ...veía un Twitter ...de él mismo ...que decía ...que si, ...pero, ...aquí dice, ...si Perón ...hoy resucitara, ...diría que el partido ...que lo representa ...es juntos ...por el cambio, ...que es el partido ...de este personaje, ...de verdad, ...qué chistes ...tan grandes ...dicen estos personajes, ...no, ...de verdad ...qué burla. Mira, este charlatán ...que tenemos ...ahí en pantalla, ...es producto ...de los medios ...de comunicación ...de allá ...de la Argentina, ...del diario El Clarín ...sobre todo, ...aquí en México ...ya tuvimos ...muchos miléis, ...pero como dice ...el presidente, ...hipócritas, ...correcto, ...navegaban ...con bandera ...de intelectuales, ...navegaban ...con bandera ...de que iban ...a ayudar a la gente ...y tuvimos ...un Carlos Salinas ...de Gortare, ...tuvimos un Miguel de la Madrid ...de Hurtado, ...que tuvo ...como 10 ...o 8 ...devaluaciones ...en su momento, digo, ...crisis ...económica ...devaluaciones ...tuvo bastantitas, ...tuvimos ...increíbles ...eh, ...ineptos ...y letrados, ...ignorantes, ...como Vicente Fox ...quezada, ...producto ...de la televisión ...también, ...luego vino, ...ese era un ...lefio, ...pero luego vino ...uno muy activo, ...que decía ...que era muy ...intelectual, ...y lo invitaba López Dóriga, ...lo invitaba Lórez de Mola, ...le hacían ...preguntas ...de historia ...universal, ...de historia ...de México, ...y todas ...se las había, ...claro que ...le decían, ...le expresaban ...que le iban ...a preguntar, ...y fue ...el señor ...calderón, ...que hizo ...atrocidades ...en este país, ...eran unos ...miley, ...luego vino ...un estupendo ...personaje, ...creado y sacado ...de las telenovelas, ...el señor ...enrique Peña Nieto ...y la gaviota, ...o sea, ...también nos tenían ...atontados ...como hoy ...tienen, ...como hoy ...tienen a la sociedad argentina ...aprovechando ...la crisis económica ...impagable ...que dejó el señor Macri, ...la desilusión ...de los argentinos ...es grandísima, ...que cuando llega Alberto Fernández ...encuentra un país ...en quiebra ...y no lo ha podido ...sacar de la crisis ...todavía hasta el día ...de hoy, ...la desilusión ...de los argentinos ...es inmensa, ...que ya le tiran ...a lo que sea, ...este sinvergüenza ...de la peluca, ...y tiene peluca, ...sí saben que es ...igualito que yo, ...es un agente ...calva, ...él y todos ...los días ...se pone ...esa peluca, ...es un ...sinvergüenza ...que todavía ...no acepta ...su condición ...física ...y pues menos ...va a aceptar ...la situación ...de la Argentina ...de los más ...desprotegidos, ...bueno, todo esto ...es creado ...por los medios ...de comunicación ...de aquel lado ...y como Alberto Fernández ...no ha podido ...hacer bien ...su trabajo ...en aquel lugar, ...pues este es ...el equivalente ...a Gilberto ...lozano ...aquí en México ...ese sinvergüenza ...líder de frena ...hagan de cuenta ...que es ...idéntico ...son hechos ...con la misma ...tijera ...y cocidos ...con la misma ...aguja ...y con el mismo ...estambre ...idénticos ...y el señor ...verastec ...pertenece ...a la línea ...del señor ...miley ...el cual ...es aplaudido ...por el señor ...gilberto ...lozano ...así que ...México ...no tiene ...las condiciones ...de tener charlatanes ...como este ...sinvergüenza ...que desgraciadamente ...si ven ustedes ...videos de él ...de veras ...de veras ...pobre de la ...Argentina ...pobre de la ...Argentina ...Vitorio ...dice ...Polito Venturero ...es un asco ...que ...los argentinos permitan que llegue ...un tipo ...de esta ralea ...la verdad ...es que no tiene nada que ofrecer ...piensa desaparecer ...alrededor de 11 secretarías de estado para darle oportunidad al mercado ...al libre mercado de que entre y de que hagan su trabajo pero a través de que a través de neoliberales a través de oportunistas de empresarios de empresas transnacionales y demás que lo único que han hecho durante todo el tiempo con ayuda del Fondo Monetario Internacional Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial y demás porque todos van juntos eh buscan únicamente lo eh robarse o llevarse la riqueza de todos los países es lo que pretenden hacer este mi ley no es más que un títere de la oligarquía nacional de 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 Argentina e internacional para lograr esos propósitos por eso digo que es un gusano que llega a ser mucho daño al cuerpo político económico y y moral de los argentinos Carlos Neftal a mí me da mucha mucha risa de verdad pareciera que estamos viendo al Polenski ahí haciendo su 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 teatro su teatro total no no me sorprendería que que el que lo inyecten más dinero y más porque lo he visto decir cosas diciendo que los venezolanos no son pobres gracias a Estados Unidos sino gracias al socialismo y al capitalismo al socialismo y al comunismo total y bueno es esa se cuenta un aborto vamos a decirlo así un aborto de Pinochet de Hitler y bueno también un aborto de aquellos que deciden el rumbo de los Estados Unidos y a quien ocasionarle un conflicto para cerrarle las pues todas las las lo que son sus comercios todas las fronteras y los aranceles eso es lo que es un producto de el neoliberalismo un producto de una extrema derecha una ultraderecha total y bueno pues al parecer ni tan religioso este hombre nos sorprende cada vez más no sé si es para para educarnos y decir esto es lo que no queremos en las escuelas esto está mal esto está feo esto está horrible no no es lo que queremos estos son los delincuentes estos son a los que les deberíamos de temer y alejarnos al más no poder representan a una minoría pero desgraciadamente en Argentina gana votaciones no sé si es porque estén haciendo trampa o realmente solamente lo quieran poner por dedazo pero dónde está el pueblo de Argentina aquel pueblo de Argentina que se ha levantado que ha protestado que se ha manifestado a favor a favor de todos esos pueblos a través de aquellos campesinos a través de aquellos que han sido pisoteados una y otra vez dónde están por qué no están despertando por qué no están haciendo conciencia si están pero no hay libertad de expresión ah ok ya entendí yo creo que ahí ya está resumido y esto es lo que necesitamos y por eso invitamos a nuestros amigos argentinos que compartan todo contenido todo video compartanlo acá con nosotros sus hermanos sus hermanos los mexicanos que estaremos contentos de replicar esas injusticias que suceden en nuestros países vecinos bueno pues ya pasamos la hora por ahí Vitorio ya para despedirnos nada más dice Carlitros ese mi ley parece reptiliano y estoy completamente de acuerdo con él dice y bueno si mande no que dice Polito Aventurero que Miguel de la Madrid devaluó la moneda nada más 700% 700% nada más gracias Polito Vitorio nada más Carlos si me permiten agradecer a nuestras audiencias que hayan estado con nosotros pidiéndoles que nos sigan apoyando que se sigan suscribiendo a nuestros canales que nos regalen sus likes y como siempre les mando un fuerte abrazo pues ya escuchó usted a Víctor Corral a Nefta la voz joven de aquí de la noticia los transformadores que se van a quedar para muchos años pues vámonos riendo ya sabe que conexión Nefta noticias y expresión están al pie en esta cuarta transformación ah Gracias.